No ha podido tocarnos con nosotros, aquí no tenemos electricidad, entonces María, es un honor para mí tenerte en la banda escuela y perdóname, ella es pianista de mi banda escuela, la banda escuela, y por motivo de electricidad no puede tocar, así que, va por aquí María. Gracias. 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 Gracias.